Y yo puedo comerte como a ti te gusta Solo te dejas querer En caliente yo voy por ti Hija, aquí no muerdo, no se me asuste No hay más tiempo que perder Solo se vive una vez Soy la mala influencia y eso te gustó Eres niña mala, se nota mi amor Eres una diabla, mira como bailas Del uno al yesto eres un mío Si te vas conmigo puro Cristian York Vendí Valenciaga, pa' ti me sobra lana Lo que quieras mi amor Y tú la princesa te bajo la lona Y si te dejas verás que ningún No te va a dar lo que yo te voy a dar Eres una diabla Bailas mala influencia y eso te gustó Eres niña mala, se nota mi amor Eres una diabla, mira como bailas Del uno al yesto eres un mío Y si te vas conmigo puro Cristian York Vendí Valenciaga, pa' ti me sobra lana Lo que quieras mi amor Mi chula princesa te bajo la lona Y si te dejas verás que ningún No te va a dar lo que yo te voy a dar Ah, 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 ah No te va a dar lo que yo te voy a dar No te va a dar lo que yo te voy a dar Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues con ella Yo no sé, no te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores, pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza Y nunca fue bastante para que tú te calmaras en la puteada Y el hombre que te amaba no lo valoraste y te pelaste por feria Ahora quieres buscarme, pero yo ya no puedo porque ando por todas partes Y ahí me quedé, en mi caravana con tala plebada fui pa' la privada Y ya quise envelarme para no pensarte y resultaste estar allí En medio de otros brazos y yo pensé que me querías y otra vez con tus mentiras Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues con ella Yo no sé, no te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores, pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza Y de una vez, agarra tus cosas, pelate a la verga, no quiero volverte a ver Y vive esa vida que tanto querías, malagradecida eres De quebraste el corazón porque pensé que me querías y otra vez con tus mentiras Salió de su casa con la mente encendida Hoy discutió con el otro, me la dejó servida Ya llámate una paga a recogerla, plan B en la radio que está con sus nenas Uno se te crece azul y vamos a ti y esto es club porque ella solo quiere Toda noche bella, 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 bella Me gusta que me descomode Y toda la noche voy a quedar Porque el mundo quiere acercarse a mí Pero yo no quiero a nadie Que cuando tú nos mueves así El ambiente se pone peligroso Pase que quería, papi, ya te dudo Yo tú lo sabía Te haré mucho más de lo que pedía Yo no diría que esta noche pasaría Y me arrepiaba en la ballena Y ella dice Unos aspectos de azul y vamos con esa luz Porque ella solo quería Por la noche bella Que cuando te veía 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 La bebé está abajo y que el piso se desarme Combina con la chica y repartiéndolo a este chale Domina toda la clase Pero cuando está conmigo se derrita y se deshace Levitado y lele, no se apague, queme Corre conmigo, se apretando como TNT Tú veía que andame, lo veía aquí en el cine Mamita, sin mucho pensar, no me voy con usted Levitado y lele, no se apague, queme Corre conmigo, se apretando como TNT Tú veía que andame, lo veía aquí en el cine Mamita, sin mucho pensar, no me voy con usted Quédame pegada en la pared DJ, sube de perreo Me gusta que me lo incomode Por la noche de ella Que voy a, 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 que, 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 que Que voy a, 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 que, 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 que Anitta, Anitta Beso, beso, broma Ahora no me pego You're with me Always a new day Don't worry about feelings Faith Just a new day 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 Just a new day